...de este partido que va a ser sin duda muy tenso, sobre todo para los atléticos de Tiziana Cataña. Jugada de gol para Cataña, llegó ya muy forzada. Con Miquel Roteta, el envío largo de Gonzalo de los Santos. Buen envío de un uruguayo para otro uruguayo, Darío Silva de nuevo, jugada peligrosa. Silva y el balón que se paseó y ha fallado. Equivocado en el envío, Cortagas, Paz para el Atlético, deja el balón a Rubén Baraja. Balón raso que recupera Solari. El envío a Jimmy Floyd, Hasselbein. Enquico quiere meter a Hasselbein, tiene ventaja la zaga del Málaga, se quitó el balón de encima, Rojas. Así el gol, 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 gol. Gol del Atlético de Madrid, gol de Valerón. En el minuto 4 llegó el 1-0. El gol del Atlético de Madrid, vaya bronca entre Rojas y Contreras. Vaya bronca entre los dos exmadridistas, porque entre los dos facilitaron el gol a Juan Carlos Valerón, que no acaba de querérselo, el abrazo con Kiko, el gesto, la sonrisa del gran canario. Y el Atlético de Madrid que se ha adelantado esta en la jugada, llegaba sin ningún problema a Contreras. Rojas se quitó el balón de encima, se lo dejó directamente a Valerón, que desde ahí el toque de Valerón, el caño que le hizo, por cierto, a Miquel Roteta. El balón que pasó entre las piernas del central, Donos-Tierra. Y cuando sale la contra, el Atlético de Madrid por medio de Kiko Narváez aguanta. El gaditano se apoya en Hasselbein. Abre Hasselbein a la derecha, son dos hombres, están entrando en oleada por la derecha los Atléticos. Aguilera, el centro, punto de penalti, balón. Abre a Valcarce, en la banda izquierda del Málaga, Roceta. Tocó de primera, Movilla en el control. Buen envío, fenomenal envío de Movilla. Jugada muy peligrosa, Rufete, el centro, punto de penalti, Catañeque. El chímico de Hasselbein, la Reynzar sale jugando para Ruano. El balón para Rufete, desmarque, Catañeca otra vez en la frontal, le acompaña Darío Silva. Catañeca va a intentar... Baraja, el recorte de Solari, delante de Rojas, sigue el argentino. Se metió bien Solari, atención que ha caído. Cayó dentro, cayó dentro del área, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ha quitado el árbitro. Amarilla, tarjeta amarilla, el jugador del Málaga. Y los hombres que están protestando, los hombres del Málaga. Vamos a ver qué ha pitado el árbitro. Ruano le decía que era fuera, que era fuera la falta. Con lo cual, vamos a ver si lo que ha pitado es penalti. Que es lo que parece realmente. Porque Ruano le decía que la falta había sido fuera, que Solari había caído dentro, pero que la falta era fuera. Del área, siguen hablando los hombres del Málaga, con Pérez Burrúl. Y el penalti que ha pitado el árbitro cántabro a favor del Atlético de Madrid. Minuto 24 de la primera parte. Esa es la acción. Pues la falta es claramente fuera, como bien decía Ruano. Vamos a ver otra toma. La falta es fuera sin duda. Solari cae dentro. Pero se equivoca gravemente Pérez Burrúl, pitando un penalti que no era. Era falta, tenía razón Ruano. Las imágenes lo dejan bien claro. Punto de penalti, Jimmy Floyd Hasselbein. Minuto 24 de la primera parte. 1-0, gana el Atlético de Madrid. Y quiere ampliar su ventaja. Hasselbein va a golpear con su pierna derecha. Un especialista en cualquier tipo de jugadas. A balón parado y más si es penalti. Y aunque nunca se sabe. Hasselbein y Contreras. Hasselbein, pierna derecha. Hasselbein. Hasselbein. ¡Fuera! Nunca se sabe efectivamente. Como decíamos en este tipo de jugadas. Y es capaz de fallar un consumado especialista. Como es Jimmy Floyd Hasselbein. En el minuto 24 ha fallado este penalti Hasselbein. Quiso ajustar tanto. Se incrusta a balón entre ellos. Va Hasselbein. Pierna derecha. El lanzamiento directo con ambos puños. Buen envío de primera. Al primer toque Valenón Aguilera. Recibe Aguilera al centro. Muy cerrado. Y ha salvado Contreras el 2-0. Aguanta. Amovilla. Toca Gonzalo de los Actos. Gana metros el uruguayo. Acuye Darío Silva. El uruguayo. Atención a ese balón que queda en el punto de penalti. Gol. 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 Del Málaga. Gol del Málaga. Empató Rufete para el Málaga Club de Fútbol. Minuto 35 de la primera parte. El gol de Rufete en esa acción, en esa llegada del Málaga Club de Fútbol que ha generado peligro durante todo el partido. Había perdonado en varias ocasiones. Sobre todo Catani y Darío Silva. En este caso no lo ha hecho Rufete. Ese es el envío de Darío Silva. El error en el despeje. De Carlos Gamarra. El balón que le queda franco dentro del área. A Rufete. Que con la zurda. Fusiló literalmente. A Molina. El error. Un nuevo error. En la zurda. Pisa círculo central. Resbaló Movilla. Pero el envío es muy bueno. Salió Molina. Otra vez se metía con mucho peligro. Rufete. Que peligro lleva Rufete sus incursiones por la banda izquierda. Y ahora el peligro para Hassel. La enjuada peligrosa. Hassel dentro del área. Se le marchó el balón al holandés. Va a golpear Carlos Gamarra. Resbaló además también en el momento de golpear el balón. Por arriba de Los Santos. Corta Baraja. Bajó el balón Toni. A Kiko. Y ahora con peligro el Atlético de Madrid. ¡Contreras! Muchos ánimos y con mucha confianza Rufete. Lo intenta absolutamente todo. Cuando sale por la derecha Aguilera. Otro hombre capaz de generar mucho peligro. El centro de Aguilera. Balón dentro del área. Aguanta Kiko. Ha caído. Pero sigue expulgando por el balón. Finalmente el balón que queda en la frontal Solari. El recorte del argentino. Y el balón que sale. Y llegó sin fuerza. Cuando ahora el que llega es Ruano por la banda derecha. En el pico del área. Se apoya en Roberto Rojas al centro. Es buen centro. Pero se anticipó Molina. Darío Silva. Final. Final de la primera parte. Que merece. Y merecía la llamada a la selección. Comenzó la segunda parte. Banda derecha. Aguilera sacó rápidamente Kiko dentro del área. El centro de Kiko Narváez. El control de Hasselbein. Que sigue dentro del área. Intenta el centro. Hasselbein punto de penalti. Kiko. Dentro del área con mucho peligro. Le sacó el balón. Minuto 4 casi. De la segunda parte. Ese balón que despejó la zaga atlética. Queda Movilla. Molina. Sale el Málaga. A la contra. Tocó Darío Silva. Por ahí puede generar peligro. El Málaga. Ruano. Mete el balón. La jugada de gol para Cataña. Gol. Gol. Del Málaga Cataña. Marcó el Málaga en el Vicente Calderón. Minuto 5 de la segunda parte. La rapidísima jugada de contraataque. Del Málaga. El balón para Cataña. Lo decíamos en el descanso. No ha aparecido en la primera parte. Pero un goleador aparece siempre en el mejor momento para su equipo. Marcó Cataña. En el minuto 5 está la jugada. La repetición mientras marca Tamudo para el Español. Español 9-0. Y ahí Cataña ante Molina hizo el 1-2. Recibió en la frontal. Se mete en el área y con la zurda. Aunque llegó a tocar Molina. Cataña hizo su gol número 23. Que celebró a su manera habitual. Solari abre a la derecha para Aguilera. Dobla Gaspar. El balón es para Kiko. Quiere dejar a Solari. Juega la peligrosa. Solari. Al palo. Al palo. Con Contreras batido. Ha tenido Solari. El empate a dos. Tremendo el disparo raso de Solari. Se anima el Atlético. El centro de Aguilera. Contreras. Pérez Burrulo no advirtió falta. Pero se marchaba con mucho peligro Darío Silva. Y ahora Jimmy Fue. Hasselbein. Hasselbein dentro del área. Hasselbein. Fuera. Perón. Saque de lateral para el Málaga. Intenta llegar de Los Santos. El balón para Cataña dentro del área. Cataña intenta recorte. Cataña. Que se dispone a fusilar. Y el balón que apunta está. Kornel. Los errores se pagan muy caros. Atención a Solari. Entra por la banda izquierda. Se mete en el área. Contreras. Aguanta. Hasselbein la llegada. Demás compañeros. Balón para Luque. Con José Málaga. Se lleva el balón. Finalmente Rufete. Y empieza a correr por la banda izquierda. Intenta tirar el desmarque Cataña. Aguanta la llegada. Como no de Darío Silva. En la frontal. Movilla. Movilla. Molina. Hace. Gana metros. El lateral. Regaló el balón a Rubén Baraja. Hugo Leal. Se apoya. En Luque. Pareciera estaba Solari. Sigue Luque. Continúa jugando el sevillano. El disparo de Luque. Contreras. Encuentra Aguilera. Gana metros Aguilera por la banda derecha. Delante del Rufete. Quiso meter el balón. Y volvió a recuperar el propio Aguilera. Solari con la zurda. ¡Fuera! Ahí va Hasselbein. Muy lejos está de la portería. Intenta disparo directo. Balón dentro del área. ¡Gol! 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 El disparo de Jimmy Floyd Hasselbein. En la falta del balón que quedó rechazado dentro del área. Y rapidísimo de reflejo Solari. Hizo el quinto gol en su cuenta en lo que llevamos de liga. Empató Solari. Ese es el balón. Pedía fuera de juego toda la zaga del Málaga. No lo vio así Pérez Burrúl. Y ahí Solari. Fusiló literalmente a Coque Contreras. Empate a dos. En el minuto 36. El envío de Hasselbein. El centro de Pauno. Punto de penalti. Atención a la jugada de Luque. Luque. El balón al... Matú de Cataña. Llega antes que... Rubén Baraja. Sigue Cataña. Él solo es capaz de generar el peligro. El envío de Cataña. A la derecha se va a ofrecer Rufete. Luque. 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 Valcarce. El envío largo. Y ahora sí. Ahora sí. Final. No faltaba mucho. Era claro. Final del partido. Vaya mirada de Pérez Burrúl.